2 mega pack y 1 pack de oro previo es igual que el oye culiao lao 2 mega pack y 1 pack de oro previo los campe, los mantel culiao que se pone donde oh, voy a ir el shakaru ari porque no me hace camas? que que se supea no tengo de nada yo voy a dejar me da por favor ojito panel, panel es un juego que parece que es caminante no? alemán Defensa, de Bayern, con Chutumari, Jómez, ¿Eso? Está bien, sí Muy bien, está abierto Está abierto, está abierto Me salió Jómez Ojito y alto, ahí está Tumen, vale 40, ahora vale Ya recorraste a fútbol Bueno, caminando Quual es el alemán, qué asco ¿Cuál es el alemán? El alemán más tos, ¿verdad? No, no, no Ah, no, no Me voy a cortarlos, ¿verdad? Para el panel ¿vale? ¿Panelante, no? ¿Panelante? ¡Felicido! ¡No! no lo es chito Mario se lo agarró hermano Neymar, Neymar con Chito Mario con Chito Mario la puta madre una buena No te doy 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 Estoy feliz ¿Por qué no estaré feliz? No No No